Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces tu panita pinceladas Vamos a probar el Scorpion con todo lo nuevo, todas las armas nuevas Son armas de 100 metros si no sabes y tienen un efecto de paralización Fíjate que la paralización dura 5 segundos, tiempo de recarga 6 segundos y el alcance son 100 metros Hechas para Scorpion o robots de este estilo que puedan estar muy cerca del enemigo Estoy colocando dos anticontrol, un laser stun y este drone porque con el Scorpion funciona muy bien Si le colocas el piloto que te da sigilo y aparte le colocas esto, cada 30 segundos tienes estabilidad disponible Que más o menos cada 30 el Scorpion puede ir atacando, entonces está chido tener toda esta protección de sigilo Para evitar que te mate muy rápido y tengo rompe escudo porque hay demasiados escudos Y estas armas tumban el escudo ahí, es muy fácil, pero es mejor asesinar rápido Si, asesinas y te vas No se te olvide de darle like, suscríbete al canal si me quedas a apoyar Y vamos a ver que tal va este Scorpion en Liga Campeón Vamos a ver que podemos hacer aquí Mapa bonito para el Scorpion Pero hay que saber elegir las víctimas, si no, adiós Si no, te la meten demasiado fácil, si, ok Pues aquí ni loco, me voy a ir Pero aquí hay un chamo que tiene sigilo, ¿no? Y yo le puedo matar aquí A ver bro Uff, loco Sorry Me voy, me voy de aquí, me voy de aquí porque este mamá voló ahorita Y me va a joder la vida Debería paralizarlo o algo así con estas armas Pero veo que no hago un carajo de paralización, no sé Ok, me echo para atrás gente, me echo para atrás porque me está persiguiendo alguien Y no tengo sanación, ¿no? ¿Qué tendrá? Ok, tiene como un bicho aquí Uff, aquí hay alguien con armas dobladoras No mames, loco Me sale todo el mundo Todo el mundo me quiere matar Joder, loco Tengo una suerte, pero brutal, ¿no? Necesito algo que me dé vida por lo que veo Aunque el combo está letal, ¿sí? Está súper letal Ojo que está súper letal Oh, loco No puedo hacer más No pudieron, locas No pudieron Necesito como sanación, ¿no? O sea, quizás la nave de soporte que me dé sanación Alguien me está disparando atrás, yo sé Alguien me está persiguiendo Un man de estos desquiciados me está persiguiendo Un man de estos molestos porque los maté Debe ser Uff, ahí me lanzaron una nave, loco Qué buen servicio, ¿no? Vamos a lanzarle a este man Una nave ahí Ahí los matan ya Mis amigos los matan Creo que este era uno Que estaba por ahí Venía persiguiendo No estoy seguro Ok Bueno, como les digo Voy a tratar de seguir buscando víctimas Ok, aquí hay una víctima Y acá yo te la víctima Oh, loco Uff, loco Me debo algo sano y salvo a casa Ok No estoy por baliza Yo diría que eso es lo malo de jugar con los Scorpion hoy en día, ¿no? Pero bueno, estoy siendo castroso A tal punto de que me odio, ¿no? A ver Ya estoy escuchando música Y YouTube Me pone una Me pone música que O sea, publicidad Que, joder, o sea, está bien Pero música que no escucho, pues O sea, demasiada música mala, pues Ok, ahora sí, pero Uff, este es un Scorpion Me va a venir por mí Ay, 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 ay Oh, loco Scorpion deny Casi que me agarró Uy, loco Estoy casi que ya muerto ¿Qué puedo hacer? Arriesgarme y matar a alguien, ¿no? Último intento, pues Último intento Aquí no puedo Porque estos manes ya los he atacado Y ya saben que yo los voy a atacarse Tiene que ser alguien que por ahí No me haya visto Quizás este que está débil Este ya lo ataqué Pero está débil, ¿no? Está con un Orochi Uff, me mataron Ah, loco Uff, buena O sea, me divertí, ¿no? O sea, me persiguieron O sea Les jodí las bolas Los manes estaban molestos Así vas a tener que jugar en serio Ya no puedo seguir probando esto A ver Vamos a presionar esta baliza A pesar de eso Mi equipo jugó muy bien Ojo Creo que jugó excelente Para ser sincero Uff, este me amenazó Unas armas potentes A ver si le podemos hacer daño suficiente Para mandarlo para su casa Si no, yo me escondo No importa Bueno Suden Dice diaria No creo que dice ahí No leí bien A ver Uy, bro Eso estuvo mal Uff, alguien tiene un Scorpion aquí Pero O sea, estaban presionando bien Pero Mi equipo jugó muy bien El tema de las balizas, ¿no? Uff, ganamos Estuvo muy bien este Scorpion Me divertí Ya eso Uno le da como una puntuación Tú sabes Joder Me hice 8 kills Creo que con el Scorpion, ¿sí? Y los enemigos No hicieron casi nada, loco No hicieron casi nada, ¿sí? Quiero buscar elementos Que puedan estar solos Es decir Atacar a alguien Que esté Lejos de un aliado O algo así Bueno, este creo que se lo no Ya, pero No creo que lo pueda matar Yo, ejemplo Alguien lo va a matar ya Vamos a ver si podemos Hacerle daño a este hermano Lo suficiente Me voy a devolver Me voy a devolver Me devolví Ok Se ayudamos Ojo que se ayudamos Hicimos asistencia ahí Ok Me podía haber metido aquí Y esconderme, ¿no? Creo que sí, loco Así que sí Ok Vámonos, vámonos Vámonos Hizo un poquito de daño ahí Pero no importa A ver a este Oh, oh Me devuelvo Me devuelvo Maté a alguien Pues, maté a alguien Que lo importante Es ponerme aquí A matar a alguien Voy a recargar Porque estoy en una zona Donde alguien se ha venido Que están con un robot O coche O algo así Se mató Que hay que huir de aquí Quizás si les mato a ellos Los campers Van a ser Van a dejar de joder, ¿no? A ver Esto no es un camper Pero el man está despedándome Para hacerme daño, ¿sí? Uf, aquí salieron varios, loco Yo me devuelvo, yo me devuelvo Uf, quedé vivo Quedé vivo Quedé bastante bien Ojo, quedé bastante bien Ese me está despedando Obviamente Déjame ver si puedo Recargar Ok, cinco segundos Le voy a lanzar la nave Para dejarlo ya ciego Al otro, ¿sí? Y me voy para allá, ¿sí? A matarlo Ok Este man va a venir para acá quizás ¿Sí o no? Me imagino Yo voy a ayudar a este man Que entre los dos Podemos matarlo, seguro Vamos a romperle Escudo para hacer daño Directamente Listo, listo, bro Listo Yo me imaginé Que aquí iba a venir gente A querer matarme, ¿sí? Pero por el momento Voy a tratar de evitar Voy a atacar a los que yo sé Que puede ser que los mate, pues Oh Ese me mató con la explosión, ¿no? Ojo que me mató con la explosión ¿Cómo lo ven? Yo creo que está Está chido, ¿no? Es una nueva arma De distancia corta Bueno, tampoco es que Vas a matar a todo el mundo ¿Sí? Tampoco es que vas a matar a todo el mundo No te dejes caer a Coa Al menos que juegues en Liga Cartón, ¿no? O juegues en la mañana Donde sale mucha gente Que no sabe jugar Todos esos videos Donde uno mata como 50 robots Es en la mañana Que los manes Parecen Parecen que vienen y se donan, ¿no? Y tú dices Coño, joder, ¿qué pasó? Se donó y tal Bueno, son esos manes Bueno, este ejemplo Este vino se donó Pero eso sí ya es por banco O sea, no es que Es un clave ejemplo Pues no es que yo jugué súper bien No, el man se donó Porque tenía complejo de donado Vuelvo la variza aquí rápido A ver qué hay allá Uf, lo conseguía súper genial Puede paralizar este man A ver Así que sí pudimos Y ¿Qué armas tiene? Tiene Es un Fendril Es un Fendril Ojo Es un Fendril De los nuevos, ¿no? Es un Fendril De los nuevos ¡Oh, loco! Ah, bueno Era arma de titán, ¿no? Pero ya iba A destrozarlo Ya iba Directo Bueno, ustedes vieron Yo me gané el Fendril Lo subí Y pues sufrí esa decepción Está chido Aguanta Pero bueno Te lo matan así De repente como Si valía caca Bueno, yo creo que voy a ir A tratar de matar Porque creo que mi equipo No puede matar a ese man Y yo sí voy a poder, ¿no? Yo voy a decir Pero como me mató el titán Si todavía me quedaba Un poquito de vida, ¿no? A ver, Bros ¿Qué hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? Bueno, aquí hay uno nada más Bueno, el man Se revivió completo, ¿no? El man se revivió Completo, loco Déjame decirle ¿Puedes hacer un poquito Más de daño? Porque tiene armas buenas, pues Hay que aplicar Jugadas sucias Como esta Para poder matar A ese bicho Porque si no Te echo un cuento, ¿no? El man viene Tiene una velocidad Impresionante Debe ser que ha matado Varios Y el Y el Y el Le da esa velocidad Pero bueno Había alguien que me dijo Pinceladas Me gustaría ver Al curry con Míralo Literal Corriendo Pero porque estoy usando yo Una Bro, ¿Pero dónde vas? No Si vas a usar esa vaina Úsala bien No jodas, mía Te estoy persiguiendo Hasta la casa, loco ¿Qué es esto? Doné hasta el robot Me doné ahí Como para Dejar claro Que Claro Yo estoy usando Una nave Que es ciega No, no Yo estoy Estoy claro en eso Pero es que Cuando yo veo Esas comparaciones Que el robot Currivers Son comparaciones Tontas Porque esta Es la realidad De Liga Campeón ¿Sí? No Nadie se va a poner A pelear tuyo Mano a mano Armas contra armas Y robo contra robo O sea Hay mucho Muchas cosas Que puedes utilizar Que simplemente Cambian el resultado Es así de simple Entonces Las comparaciones Realistas Son estas En un mano a mano Con todos los juguetes El Curri se come Al Al Fenrir Ultimate Es así Vamos a ver el nivel A ver si Si estaba machado Ok Fue el primer lugar Del equipo Vamos a ver El nivel Del amigo MK3 Armas MK2 MK3 Tenía rompeescudos Extrañamente Y aguantó Bastante 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 Aguantó Bueno gente ¿Cómo ven ustedes Más bien Al amigo Scorpion? Está divertido El Scorpion No es que esté Chetado hoy en día Te lo matan Pero te puedes hacer Varias kills Y te puedes divertir Yo creo que estas armas Es como que Oye Saca el Scorpion Utilízalo Si se puede ¿No? Ojo A veces no se puede Utilízalo Diviértete Pero eso si te advierto Las armas Te pueden Laguear el teléfono Más de una vez Se me ha lagueado Si Siento que Va a explotar Esa vaina Y calienta el teléfono Brutalmente Si Bueno gente No se olvide De darle like Suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo No se olvide Sin